Saludos, espero que estén muy bien. El 31 de enero de 1815 fue ejecutado por fuerzas realistas en la población de Tucupido, al noreste del estado Huarico, el gran héroe de la batalla de la victoria y posterior comandante supremo de los ejércitos republicanos en el oriente del país, General José Félix Rivas. En esta entrega vamos a explicar todo lo sucedido tras la batalla de Urica y en qué circunstancias fue capturado y finalmente ejecutado este gran prócer de la república. Para entender las circunstancias concretas en las cuales fue capturado por los realistas el general José Félix Rivas, hay que partir de recordar lo ocurrido en la batalla de Urica el 5 de diciembre de 1814 cuando el general Rivas y Boves se vuelven a confrontar en batalla. Recordemos que esto había sido una decisión polémica, el ejército patriota estaba en clara minoría respecto al ejército realista, estamos hablando más o menos de unos 4.000 y tantos hombres contra 7.000 y sin embargo Rivas decide ir a atacar a Boves tomando en cuenta que era más posible que Boves sumara hombres a su ejército que a que lo pudiera hacer en la parte republicana. Ya para ese momento el general Rivas era comandante supremo de las fuerzas independentistas en el oriente del país ya que en septiembre en combinación con Piar habían desconocido la autoridad de Bolívar e incluso él mismo había ordenado la detención del general Santiago Mariño y obligó a ambos a irse del país. Así que Rivas se enfrenta a Boves en esa batalla teniendo el mando supremo de las tropas republicanas. La batalla termina siendo un desastre y Rivas termina al final sable en mano luchando con el único cuerpo de infantería que queda en pie pero tiene que finalmente huir y junto a Bermúdez se refugia en Maturín y se disponen allí a brindar una última resistencia. Esto ocurre el 10 de diciembre cuando Morales ataca o se planta frente a Maturín. Rivas y Bermúdez en vez de organizar una retirada planean un ataque. Este ataque se da de noche con 300 hombres de caballería al mando del entonces coronel comandante Sedeño y Sedeño tiene un primer éxito arrasando con las avanzadas que ha puesto Morales pero inexplicable y súbitamente detiene el ataque. Morales entonces aprovecha esto para contraatacar a la plaza de Maturín al amanecer y efectivamente logra tomarla hasta con cierta facilidad. Las fuerzas de Rivas se quedan incluso sin municiones después de haber hecho una heroica resistencia y Rivas tiene que huir junto con Bermúdez pero en un punto determinado deciden separarse. Mientras que Bermúdez toma la vía hacia el Tigre, Rivas toma la vía hacia los Llanos Centrales que eran conocidos entonces en ese momento como los Llanos de Caracas, ya que pertenecían a esa provincia. Una vez ya en camino hacia esos Llanos y con la idea en mente de unirse al General Lurdaneta que todavía está activo en el centro occidente, Rivas y sus fuerzas deciden separarse. Esto es porque se hacían muy visibles en su transitar por aquellos caminos y podían ser capturados, atacados muy fácilmente por las fuerzas realistas que tenían puestos de vigilancia y patrullas por todas partes. Rivas prácticamente continúa solo, únicamente acompañado de un sobrino, un criado y un vaquiano que les va guiando en el camino. Cuando llegan a las inmediaciones de Valle de la Pascua, deciden que uno de ellos debe acercarse al pueblo a buscar algo de recursos, ya que no tienen comida, van muy fatigados y el propio General Rivas va incluso algo enfermo. Entre todos deciden que quien debe ir al pueblo es precisamente el vaquiano llamado Concepción González y que había sido esclavo de unas señoras que justamente estaban allí que tenían ese mismo apellido, ya que era costumbre que los esclavos asumieran el apellido de sus amos en aquella época. Concepción González se acerca a la población, va a la casa de sus antiguas señoras y a estas les parece muy sospechoso, según narra el historiador Juan Vicente González en la biografía de Rivas, que él se presentara allí a pedir esos recursos. Así que empiezan a interrogarlo de manera fuerte, cada vez más virulenta, hasta que arrancan de él la confesión de qué es lo que procura y para quién está sirviendo en ese momento. Esto hace que estas señoras, que son realistas, lo lleven ante las autoridades españolas e inmediatamente mandan a una comisión de varios soldados al sitio donde está Rivas, los agarran a todos durmiendo maniatados y además matan de esa misma noche tanto al sobrino como al criado de Rivas. Es así pues como Rivas es llevado entonces a Valle de la Pascua y luego es solicitado por las autoridades realistas de Tucupido, donde después de muchos vejámenes es finalmente ejecutado el 31 de enero de 1815. A manera de anécdota de cierre les diré que hay dos versiones con respecto al método utilizado para ejecutar al general José Félix Rivas. Unos aseguran que fue fusilado y otros que fue ahorcado en un palo en esta población de Tucupido el 31 de enero de 1815. Una tercera versión asegura que Rivas habría sido sometido a muchos vejámenes antes de su ejecución. Uno de ellos, según esta versión, habría sido enterrado hasta el cuello desnudo en medio de un bachaquero en la sabana para que fuese picado una y otra vez y por este método proporcionarle mucho dolor. Lo cierto es que una vez que fue ejecutado, el cuerpo fue desmembrado, que también era una usanza de la época, y su cabeza frita en aceite, la cual fue remitida a Barcelona, donde llegó el 3 de febrero para ser exhibida frente a todo el mundo. Luego fue enviada a Caracas, llegó en un saco de las manos de un capitán realista en la noche del 14 de marzo y fue exhibida en la Plaza Mayor al día siguiente. Algunos aseguran que su cabeza fue puesta en la horca que se utilizaba allí y otros dicen que fue exhibida en una jaula. Tal vez ocurrieron ambas cosas. Lo cierto es que así terminaron los días del general José Félix Rivas, prócer de nuestra independencia y gran héroe de la República. Ahí les dejo eso.